No, 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 coordinando acá, bien, bueno, cuántas cosas, hay muchos aspectos que podríamos nosotros citar acá con la entrevista que teníamos hace un momento, quiero decir que el sistema de electrificación no solo se llevó en San Francisco de Macorís, sino en muchos pueblos, por no decir el país completo, en las avenidas, vemos cómo se modernizó en la gestión pasada, en el gobierno pasado, todo lo que tenía, todo lo que tenía que ver con el cableado, los postes de luz y el sistema de luz de 24 horas, esto por un lado, otra de las cosas que nosotros también debemos de tener en cuenta cuando se habla de los procesos huelgarios de cómo dañan la imagen de los pueblos, en este caso de San Francisco de Macorís, que sencillamente se conoce por ser un pueblo rebusero, esto ha limitado mucho, ha limitado mucho la inversión de importantes empresas, algunas que se han debido de ir, cuando nosotros observamos acá en nuestra ciudad, señores, qué empresas tenemos nosotros acá de importancia nacional o empresas o compañías internacionales, la Nestlé, la única, la Nestlé, la Nestlé y Burger King, tenemos la mayoría aquí, por ejemplo la Sirena, tenemos todos los bancos tienen sucursales aquí, todos, me estoy hablando de industria, cuando tú hablas de, sí, no me refiero en ese sentido, gracias. Entonces cuando nosotros tenemos u observamos lo limitado que es en ese sentido nuestra ciudad, partiendo de que somos la tercera capital y que uno de los pueblos que más aporta al PIB en la República Dominicana, luego de Santiago, que es la segunda capital, y así estamos entre los primeros números de aporte al PIB y que cuando entramos y profundizamos a ver cuáles son las compañías o empresas de relevancia que hay acá, son muy pocas, ¿por qué? Porque las, quienes van a hacer inversiones, evalúan, investigan a dónde van a llevar sus inversiones, si tú tienes un pueblo donde tú pierdes varios días de trabajo al año, lo que eso significa y el impacto que tiene para una empresa que tiene importantes gastos, lo sopesa y decide no ir a esa ciudad. Nosotros tenemos un videito que quiero poner, dando un giro a este tema, porque no quiero seguir hablando, señores, del, ah, pero enfócalo ahí, véala ahí, qué bonito, Amado sabe dibujar. Bueno, ya, vamos a poner este, este, porque no quiero hablar de, bueno, vamos a enfocarlo, muchachos, vamos a enfocar a Amado acá, miren, porque yo no quiero hablar de la huelga, ya ayer demasiado se habló de lo mismo. Así dijeron de los, de los expedicionarios de 1959, voy a hablar de eso. ¿Cómo tú vas a comparar eso? Esa es, ¿eh? Pues comparando, así dijeron, de la goma que va botando humo. Así dijeron de los expedicionarios de 1959, que era un grupo de revueltos. Pero yo voy a dejar a Yeyan que hable de la huelga, en mi comentario yo quiero hablar de otra cosa que aporte más. Vamos a poner este videíto. ¡Más que no! 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 ¡Más que no para que no se hagan porque no pueden ver se deberían de hacerlo de una vez salen los derechos humanos fueron bueno esta es una de las tantas campañas de concientización que se han utilizado a través del mundo, en un momento de desesperación, si se quiere, de los gobiernos, por hacerle entender a la gente de que este artefacto puede salvar vidas y es la única forma de nosotros detener este bendito problema que tenemos. La responsabilidad, siempre decimos que es individual y que se salva, sálvese quien pueda, pero en este caso no es sálvese quien pueda. Si usted no busca protegerse, salvarse. Usted también afecta a los demás. Por eso está en el tapete y la discusión de si es obligatorio o no el uso de una vacuna para que todos los ciudadanos de la República Dominicana tengan su vacuna, partiendo de que disminuye la gravedad del tema del COVID, partiendo de que al momento, ah, pero como quiera si me vacuno me dé el COVID, ah, pero como quiera si me vacuno me pongo mal, hermano. Pero no es lo mismo usted vacunado con un COVID que no estándolo. ¿Por qué? Porque cuando usted está en una sala de intensivo, cuando usted está en un centro hospitalario, no es lo mismo que esté en su casa, sencillamente con un virus afectado de manera muy sutil. Y esto va creando las condiciones para que nosotros podamos ir saliendo de este terrible mal. Veamos la información de la cantidad de dominicanos, ya que estamos hablando de casi dos millones de gente que se ha vacunado. Y ya con el tema de la segunda dosis y a propósito de que el jueves viene a San Francisco de Macorís, está la información de que quienes no han, se han puesto la primera dosis, ya la tendremos disponible acá porque el enfoque al momento es el de la segunda. Nosotros debemos de auspiciar, señores, que todo el que no lo ha hecho, pues que vaya a vacunarse. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de salir, nosotros debemos de terminar de esta problemática. En San Francisco de Macorís continúa aumentando, continúa aumentando la positividad. Ayer veía la información de que el doctor Luisito de Salud decía que nosotros tenemos una positividad de un 15%, cuando en estos días la teníamos mucho menor. Y ni hablar de la ocupación en los principales centros de salud que están trabajando con el tema del COVID, como WISA, el Centro Médico Siglo XXI, está INEME, el Centro Materno y otros. Señores, vamos todos a unificar los esfuerzos. No es posible, no es posible que para el año que viene, 2021, nosotros todavía estemos hablando de esto. O sea, mentalmente nosotros no podemos visualizar que para el año que viene, para esta fecha, estemos en las mismas condiciones con el tema del COVID. Lamentablemente hemos visto países, señores, como Chile, que es uno de los que tiene la malta tasa de vacuna, de vacunación, ha debido de cerrar y volver a las cuarentenas. ¿Por qué? Porque son medidas que se deben de llevar de manera dual. Vacunación, distanciamiento, mascarilla. El hecho de que nos vacunemos no quiere decir que no me va a dar el COVID, ni que no voy a contagiar, ni que no van a morir personas. Hay planteamientos de que se habla de que se cierre, señores, escuchen esto, de que se cierre el mundo por una semana. O sea, que todos los países se pongan de acuerdo de que para cerrar, sí, de manera muy seria. Gente, expertos en el tema, que han dicho que una de las propuestas que hacen, es una utopía, porque, digamos, eso no va a pasar. Pero planteamientos en este sentido, ¿para qué? Para poder terminar con este bendito problema y lograr una disminución en un margen en que podríamos nosotros decir que hemos usanado este problema en un porcentaje importante. Esto es una realidad. Cuando te toca la puerta es que tú crees que realmente existe. Cuando te toca la puerta de un familiar, cuando se te muere gente, todavía vemos docentes. Amado mandó la imagen de una maestra, pero en la universidad hay dos. No solo esa maestra, hay otro maestro amado que murió de esto. Y cada día vemos, señores, el doctor no daba el dato en Santo Domingo. Ajá. Nosotros vemos, señores, el dato de que los jóvenes, de que el porcentaje de la ocupación hospitalaria está siendo de los muchachos jóvenes y están muriendo. Están muriendo. ¿Y qué está pasando con esto? Que nosotros vamos a tener que seguir con una economía cerrada. Que todos los esfuerzos de un bendito gobierno en un porcentaje importante tienen que ir dirigidos a resolver este mal. Ah, estamos muy bien, muy tranquilos en nuestra casa. Salimos a disfrutar, salimos a beber, nos juntamos como si nada estuviera pasando, aglomerados, en un grupete de gente. Pero cuando hay uno o dos que tienen el bendito virus y que contagia a cinco, por poner un dato, un número, ustedes saben la proliferación que se da de esto. Ustedes saben el contagio que se da con esto. Estamos hablando de que un sector, una comunidad que tiene un mínimo margen, como lo teníamos nosotros, de un día a otro aumenta, se dispara. Posiblemente a usted no le pase nada si le da. Pero si usted se lo lleva a su abuela, se lo lleva a su padre, se lo lleva a su hermano que pueda tener una condición previa de salud. Sencillamente usted lo puede matar. No podemos nosotros relajarnos. El amigo que estaba acá, el señor José, hablaba de que el gobierno ha quitado las ayudas económicas que daba a un sector de la población. Señores, pero es que es insostenible. Es insostenible desde el punto de vista económico seguir subsidiando estos sectores desposeídos que lo necesitan. Otros que también lo tomaban para beber las tarjetas y que lo llevaban a los colmados y le decían, mira, no, dámelo por esto. ¿Qué debemos nosotros de hacer como sociedad? Sencillamente, el título, bueno, lo tenía ahí. Usar la bendita máscara, mantener el distanciamiento. Señores, uno no se muere por dejar de beber, uno no se muere por dejar de reunirse. Y de la única forma que podemos volver a lograr esto, de volver a la normalidad que extrañamos, de poder saludar, de poder abrazar, de poder ir sin ese temor de tú contagiarte o de contagiar a otro, de matarlo, porque sencillamente matamos a alguien. Cuando yo voy a mi casa o visito a un familiar con un bendito COVID sin saberlo, porque el fin de semana estuve en un teteo, sencillamente yo le estoy llevando la muerte a esa persona. Usted no será un asesino porque no disparó con un arma, pero somos asesinos silentes, asesinos irresponsables porque andamos propagando y no nos andamos cuidando con esta situación que tenemos al momento. El minuto que me queda, los segundos que me quedan, quiero cerrar, chamo poniendo el video nuevamente, porque debiera de ser así. A propósito que vi en Pakistán, señores, escuchen este dato. En Pakistán, el que no esté en disposición de vacunarse le van a bloquear el teléfono, o sea, su chip. Es una de las medidas que algunos gobiernos se están tomando en un punto de desesperación para que la gente entienda que debe de vacunarse, que debe de hacer esto que estamos viendo aquí en este video, usar su mascarilla para terminar con este terrible mal. Por otro lado, aquí en San Francisco estamos hablando de huelga y en la República Dominicana del aumento del pan a 10 pesos y el COVID sigue aumentando como si nada. Muchísimas gracias. Bien, gracias a Carolina Medina. Gracias por su comentario. Vámonos inmediatamente a ver qué dicen nuestros amigos a través de la red social WhatsApp. Adelante.